Hola amigos, empezamos con otro video más, están las chicas ¿Cuáles son duras? Son esas, esas brillantes Ella no era así, ella no era así, no sé qué, nada Se marió Miren un cilindro, el cilindro, bien bonito, feliz cumpleaños Ahí está empezando Esos colores bien bonitos se ven Yo les ayudo a amarrar la leja Que no se tomó Ella no era así No es para medio día, calidad ¿Cómo echarle hoy? Sí Hoy se tocó madrugada casi Sí Ya teníamos rato en hacer una despertada Sí Y mucho Mes ¿Qué tal le salió? Calidad Calidad, perfecto No es porque es muy peligroso que está muy lejos y le puede pasar Está Filipina hasta el tope donde pasan los camiones, donde pasan muchas cosas Y mejor, mejor en su casa, ¿sabes? La montaña La montaña Le pasan los trenes Le pasan los qué? Los trenes Los trenes Ya no son los camiones Los trailers Bueno, pasaban ahora, ya no pasan Ya no, ya tiene rato que no está pasando Pero no tardan en pasar Pero ya no van a pasar ahí Ya no Ya no Ya no Ya no La vuelta Sí Ya dejan de que no Sí, porque ya hay caña casi Ella no era así, ella no era así, no sé quién la Carajo Ese es para el otro lado, Ander Sí A veces ahí para que continúe Todavía Sí, porque se va a quedar así como encima En media luna Sí Porque así es toda la... La luna que hay La luna que hay La luna que hay ¿A tres? Sí Casi así se puso en la casa chiquita, pero... Ah, no Sí 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 Ahorita la... Ahorita corita Sí Ok Ok Un poquito mas Ajá ¿A qué hora? Los sentidos Yo creo que son los sentidos, no se muy bien Yo creo que son los sentidos, no se muy bien Acá, los sentidos ¿En dónde? Ah, yo vi que aquí hizo Acá Yo me quedo ¿Está aquí o no está Kika? No ¿Sabes dónde está? Ella no le hace así, no le hace así No se quiere Ella no le hace así Se cortó el video Se cortó el video ¿En serio? ¿Sí? No, me engañan Disculpe señora, yo no le engaño Ah no, jovencita es Ah no, todavía no, niña Un cumbión bien loco Ese día calidad la pasamos en su casa Todo chéverito Qué calidad se ve ahí Hasta hoy lo veo otra vez con pantalón, Ander Hasta hoy lo veo otra vez con pantalón Porque siempre usa chorro Ah, sí Pero hoy como que tenía otra salida de eso de acá Porque este Y ahora ya se canceló Entonces venía preparado Ah, de una vez Porque siempre lo he visto con chorro A mí como me gusta decir chorro No chorro Bien bajito va eso Era mi papá pero Se lo olvidé No me vio No le mandé la ubica No andes Eso no me gusta No andes Eso no me gusta Ya andes hermano Ya andes hermano Amo su inocencia Diecisiete años Amo sus errores Diecisiete años Su primera mamá Es callada Tímida e inocente Tímida e inocente Tímida a la amiga Sí Yo parece más así No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no.